Padres injustos ¿Le pediste dinero a tu hermana? Le quitaron su habitación para convertirla en el vestidor de su hermana. Por eso tiene que vivir en una habitación en la azoteca. Hija tratando de sobrevivir Usa mi dormitorio de vestidor, no lo ves, ella es la extraña. ¿Quién paga el alquiler? ¿Quién? No sé por qué eres así. Estrés abrumador ¿Tienes mucho estrés? Es que no consigo trabajo. Drama y frustración Sacrifican a la hermana indigna. Se avergüenzan de mí. Sueños por cumplir Mi sueño es ir a Italia para pintar. También tengo sueños. ¡Tengo metas! Decisiones apresuradas Quiero firmar el contrato de la habitación de la azoteca. Te daré el dinero hoy. Y Cupido haciendo su trabajo ¡Oh, ya es mi habitación! Olvidó su lindo cabello Destino y amor Gran estreno 24 de junio Por pasiones